Que a mí no me importa nada más Videocontrol Internacional junto al cantante juvenil que ha cautivado a toda Venezuela y Latinoamérica Jonathan Molli En un programa especial rumbo a los premios Videocontrol desde la ciudad de Miami junto a JG ¿Qué tal a toda mi gente del Ecuador? Les saluda Jonathan Molli y este mensaje es para mis fans porque quiero invitarlas a que voten por mí en los premios Videocontrol y así poder estar con ustedes próximamente así que a votar bastante y nos vemos muy pronto si Dios quiere Próximamente en Videocontrol Internacional la música de Jonathan Molli